Hola emprendedores y emprendedoras musicales, mi nombre es Alex Linares T y dentro vídeo Estoy aquí con Isa, una de las cantantes que está dentro de mi servicio de asesoramiento ¿Cuántos seguidores tenías en TikTok antes de entrar a mi servicio y cuántos tienes ahora? Tenía menos de 4, no, de hecho tenía como 74 seguidores, menos de 100 Literal ¿O sea, menos de 100? Sí Y ahora, tengo aquí abierto tu TikTok, tienes 420.000 Así es Ya cerca del medio millón Bueno Isa, vamos a hacerte esta pequeña entrevista Lo primero que te quería preguntar es ¿Cómo estabas a nivel de tu proyecto? Porque tú querías emprender en la música ¿Cómo estabas? ¿Por qué decidiste entrar a mi servicio? Si tenías experiencia ya de antes Cuéntame un poco sobre eso Mira, tenía 7 años fuera de la música totalmente Entonces la verdad sí estaba bastante perdida en cuestión simplemente del regreso Pero pues también en que no tenía ni idea en cómo manejar redes sociales Para ir a un público pues con música, ¿no? Que tú sabes que también no es tan fácil Cosas de entretenimiento y demás Bueno, es más fácil levantarlo Pero en cuestión musical pues no tenía ni idea Entonces yo tengo mi canal alterno que es de belleza y no tienen absolutamente nada que ver Y no sabía cómo manejar esto Entonces de la nada vi con un video tuyo Te empecé a seguir por un tiempo, por un tiempo Y lo dije, ok, me interesábamos viendo Y ya, pues investigué más Y accedí Vale Y a día de hoy, ¿cómo estás con estos números? Porque aquí vemos que en TikTok 240.000 Ya hay vídeos, por aquí hay algún vídeo de un millón Hay alguno de más de 7 millones Alguno más de 12 millones Entonces, ¿cómo ha sido todo este cambio? ¿Cómo lo estás llevando? Porque son muchos, realmente son millones de personas que te están conociendo Entonces, ¿cómo estás llevando eso? ¿Cómo lo vives tú? Se me hace increíble la exposición que puedes tener para empezar Pero lo más increíble que se me ha hecho es el tiempo Porque realmente sí ha sido como muy exponencial, súper rápido Yo en YouTube para llegar a 100.000 suscriptores me tardé 7 años ¿Y cuándo has tardado en conseguir esto? Bueno, casi medio millón ya de seguidores Pues aproximadamente como dos meses, ¿no? Probablemente hasta... Sí Porque han sido... O sea, en cuestión de que subí creo que tendría como... Ah, que bueno, llevabas más tiempo con el mesuramiento Sí, llevo más tiempo Te refiero a dos meses de ponerte en serio Exacto Bueno, no de ponerme en serio, sino de realmente ver los efectos de tener tu ícono Vale O sea, trabajar marca artística, ¿no? Exactamente Vale Porque mira, de hecho, hace poco también le hice una entrevista a Niani Que ya tiene 5 millones y me dijo que realmente... O sea, me dijo, si estamos en 5 millones, pero realmente ya podría tener 10 Porque no estoy haciendo realmente lo que Alex me dice que tengo que hacer, ¿sabes? Estoy de rebelde Entonces, en tu caso... De repente no pasa, ¿eh? Como tú dices, ¿no? Hasta que no aplicaste realmente todo lo que trabajamos marca artística Es cuando realmente has visto el cambio, ¿correcto? Sí, totalmente Totalmente ¿No? Es que me da risa porque te peleaba mucho de que, bueno, es que a lo mejor me tardo Pero no va a ser indispensable y ahora veo la realidad Claro Bueno, está bien, está bien Cada uno necesita sus tiempos, ¿no? Y... Y es eso, a lo mejor hay cosas que yo digo, no, no, esto es importante Pero tú dices, no, eso no será tan importante Porque no... No, a lo mejor lo ves y dices, no, no será tanto Y luego a lo mejor lo haces y dices, hostia, pues... Pues, 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 sabes, Gordi Porque estaba equivocada Sí que hay aquí la diferencia, ¿no? Claro Ya, o sea, a nivel emocional, o sea, a nivel de los números, de los seguidores Porque hay muchos comentarios también de la gente, mucha exposición O sea, ya, bueno, luego hablaremos del tema del lanzamiento de la música y esto Pero a nivel emocional, o sea, ¿cómo te sientes? No solo a nivel de números, a nivel emocional, ¿cómo te sientes tú? ¿Estás contenta? ¿Estás triste? ¿Cómo estás? Feliz, feliz porque... Sobre todo porque veo realmente un engagement con las personas que están viendo mi contenido Y que veo que son constantes ya... Recientemente, pues, hay muchos videos donde sí me dejan constantemente videos De que mi contenido les está ayudando mucho Y pues que les gusta, ¿no? Que sienten como ese lazo y es algo que yo no contemplaba Porque hasta el momento no me había pasado Me seguían por cuestiones técnicas, por así decirlo, en la otra plataforma Pero aquí dije, bueno, no estoy muy acostumbrada a que tengan ese como lazo Y aquí ya lo estoy viendo O sea, ya estoy viendo que tienen esa conexión que sí se está logrando Y pues se siente muy padre Vale Te quería preguntar Mira, que estábamos hablando ahora, ¿no? De esto, de las cosas importantes Si nos pudieses dar algún tip, ¿no? De qué es lo que realmente... Porque como estábamos hablando Tú entraste a mi servicio Y estuviste varios meses Que tampoco... No recuerdo muy bien Pero no había mucho crecimiento Estuviste varios meses Y luego Cuando trabajamos marca artística A través de... De varios vídeos De tu historia Tu icono y demás Empezaste a viralizar Y antes también habíamos encontrado un formato En TikTok que funcionaba muy bien Pero no... Pero faltaba todavía trabajar eso Y aún no sabía cómo ha explotado así Como estás ahora, ¿no? Entonces ¿Qué puntos dirías Que te han servido De lo que has aprendido Bueno, de lo que estás aprendiendo conmigo Para tener ese cambio, ¿no? De esos primeros dos meses Que no acababas de funcionar Y ahora que ya son números O sea, todos los vídeos Habrá una media de más De 100.000 visitas por vídeo Y cada semana Pues estás haciendo algún viral De un millón o más, ¿no? Entonces, a lo mejor tú dirías Esto que me contó Alex Fue uno de los factores Que me dio algún... ¿Qué puedes decir de eso? Mira, yo siento que a veces Nos aferramos mucho En cuestión de que queremos Que funcione un formato Y de repente Como que, pues, no No te funciona Entonces es como Intentar otras cosas Abrirte a esa posibilidad Y ver realmente Pues cuál es el que te funciona ¿No? A mí me pasó Con el de los tips Por ejemplo No lo había intentado Tal cual De esa manera O sea, como que fuera Más directo al público Los ponía Pero editados Ya de vídeos Que tenía pregrabados Y pues obviamente No tenían absolutamente Nada que ver Y otra de las cuestiones Es animarse Literalmente Intentar cosas Bien extrañas Que nos dices De repente Que funcionan O sea, salir De tu zona de confort Totalmente Es decir Ahí has visto Que cuando sales Te arriesgas un poco A ver Te arriesgas Pero con cabeza O sea, sabiendo Lo que estás haciendo Y de forma estratégica ¿No? Claro Exacto Totalmente Sí, pero hay cosas Que uno pensar O sea, yo por ejemplo En ciertos formatos Que de repente Me decías Yo, ¿cómo voy a hacer eso? Van a decir Que eso es totalmente Actuado Y que No sé O sea, ciertas cosas Que para mí En ese momento No eran tan factibles Y pues ya viste Siete millones Y me di yo Ok Y me acaban de tapar la boca Dices Siete millones ¿Te refieres al Este que has hecho Del formato musical? Por ejemplo El de Por ejemplo Exacto Por ejemplo ¿Quién te dio Esa idea De ese viral De siete millones? Tú Y creo que tardaste Bastante en hacerlo ¿No? Sí Y al final Bueno, mira Tardé bastante No por quererlo intentar Sino porque La verdad Yo también traía Como una lucha interna De hacerlo otra vez En público Porque de nueva cuenta Te repito Tenía siete años Que yo no estaba En ningún escenario No cantaba frente a personas No nada Entonces pues sí La verdad Sí perdí Pues cualquier práctica O cualquier seguridad Que pude haber agarrado En el momento Entonces imagínate Grabar en una estética Que fue donde lo grabé Con un montón de personas Ahí de público Y que dían Esta loca está grabando No sé Será quitarme el miedo Y lánzate Y ponlo Y también al momento De subirlo Como no sé No me sentía cómoda Al momento Y dije Ay Le puse publicar Y dije Ya no hay marcha atrás Y mira Es que Bueno Lo que tú has dicho Es muy importante Que al final La teoría Del marketing Pues es Sencilla Bueno Te cuesta mejor Pero una vez lo aprendes Lo aprendes Pero claro Luego tienes que exponerte Luego tienes que grabar El contenido Y luego tienes que poner Ahí delante Y luego tienes que darle A publicar Y encima Claro Yo te digo No Isa Este formato Seguramente va a funcionar Y encima tú dices Bueno pues Sí O sea Lo quiero hacer Pero luego también Hace tiempo Mejor que no estoy cantando Y ahora quiero ir en serio Y hay que cantar Para el formato Y como tú dices Si toca hacer un vídeo En un lugar Por ejemplo En este vídeo Que estabas en la estética Y hay gente Pues venga Hay que animarse a hacerlo Y bueno Realmente Siete millones de personas Han visto el vídeo O sea que no es ninguna tontería Es algo Que son siete millones de personas Por lo que tú dices Salir de la zona de confort Y al final También Este formato Yo te lo dije Porque claro Yo esto ya lo he hecho Con otros cantantes Y ya he visto que funciona Entonces Como tú dices Estamos Arriesgando Pero dentro de De un control Dentro de De lo seguro De lo que ya En teoría Exactamente De lo que ya hemos probado Y funciona ¿Tú ese vídeo Por ejemplo ¿Tú pensabas que iba a funcionar? No Claro ¿Dónde creías? La verdad La verdad No a ese punto O sea dije Bueno a lo mejor Y pudiera funcionar En unos cuantos miles O sea Pero nunca pensé Ni siquiera que fuera Llegar un millón O algo por el estilo No 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 Creo que pasó Esto parecido Con Ani Ani También Que cuando Recuerdo la entrevista Que le dijo Que me dijo lo mismo Que Que no acababa de creer en mí ¿Sabes? Porque Ve mis vídeos Claro La gente ve mis vídeos Y dice Pues sí ¿A que he logrado esto? Pero como que no se le acaba de creer Y luego Pam Cinco millones de seguidores Y dices Hostia Pues sí Tenía Tenía Porque no le hice caso antes Y también Mira La otra vez que le hice la entrevista A A Urano Que está bueno Más o menos como tú 400.000 seguidores Y él dijo Yo al principio Cuando te conocí por YouTube Pensaba que era O sea que los números Eran de publicidad O bot o algo así ¿Sabes? Y ahora que él Tiene 400.000 seguidores Como que Dijo No, no Lo puedes hacer en orgánico O sea Aquí no Solo es el conocimiento Y Y lo se puede hacer Pero vaya Entonces bueno Cuesta ¿No? Que confiéis en mí A pesar de que ya Llevamos Más o tres personas Con números Pero bueno Lo importante Al final Que lo has hecho Y estás creciendo mucho ¿No? Aparte Sabes que es súper increíble Bueno Algo que noté No solo es el alcance Que tienes En TikTok Sino que O sea Plasmado ahí Dices Bueno Si están teniendo éxito Los vídeos y demás Pero cuando sales a la calle El otro día No les conté Pero precisamente El día donde grabé Ese vídeo musical Llegó una niña Y literalmente me dijo Tú sales en la tele Y me quedé ¿What? Entonces yo dije Bueno No sé dónde me habrá visto Pero luego Sí a pecados Y dije Ok Le habrá salido Algún vídeo Y la señora Con la que iba Le dice ¿Pero de dónde la conoces? No sé Pero hace muchos vídeos Yo la he visto Y entonces ya Viendolo plasmado En la vida real La niña piensa Que la televisión Es TikTok ¿No? O sea Que TikTok Mira Ahora Que te he preguntado ¿No? Que factores Que tú has dicho ¿No? Salir de la zona confort Es una de las cosas Que has visto Que ha funcionado Ahora te preguntaré ¿Qué es lo más difícil Que te ha costado Que te ha costado Para tener ya Pues ya Cerca del medio millón De seguidores ¿No? ¿Qué factores Te han costado más? O porque Como tú dices Al principio Tuviste unos meses Que no acaba Arrancar la cosa Y hay mucha gente La mayoría de personas ¿No? En los primeros meses No tienen resultados Y lo dejan Es Hay muy pocas personas Que realmente Tienen la paciencia La Esa Bueno Esa capacidad Para aguantar Y seguir Y tú Al principio Estuviste Sin resultados Y al final Pues ¿No? Entonces Las dificultades ¿Cómo has hecho Para aguantar ahí? Mira Al principio A mí Sí se me hizo Bien difícil Porque yo Entré y dije No Le voy a entrar Con todo Y a lo que me diga Pues yo le voy a intentar ¿No? Que en el momento Así como que Es oso ¿Verdad? Todavía cuando escuchaba Todo decía Ay segura Pero Una es la constancia Lo acabo de decir Literalmente Y no es fácil Porque si te propones Publicar un video Por día No es publicar Como cualquier video Yo por lo menos Me lo planteé Así Sino que fuera Un video De calidad Un video Bien preparado Y probablemente Lo puedes grabar En uno o dos días El contenido De toda la semana Pero pues Tienes que planificar Bien las temáticas Y demás ¿No? Para que Para que salga bien Entonces Entonces el tener Hacerme mejor dicho El hábito De planificarlo Con tiempo Y tenerlos ya Pregrabados Para ir editando Y demás Pues me costó Un poquito Si me costó Un poquito La verdad Pero bueno Ya le fui agarrando Y ahora La maravilla Es que también Los puedes programar Y ya como que Te quitas de problemas Es algo fácil Pero si al principio Me quebraba la cabeza Literalmente soñaba Con eso Pensando Es que cuál Puedo utilizar Como icono Qué puedo utilizar Nada Si me acuerdo ¿No? Que te costó Bastante Trabajar La marca artística ¿No? Pero al final Lo has logrado Y ya funciona muy bien ¿No? El tema de Bueno Le hemos explicado Esto no No Isa Como icono Dentro de su marca Artística ¿No? Tiene el Mechón Y ahí tenemos Detrás una historia Que es lo que Utilizamos Para civilizar al público Para que la gente La pueda conocer ¿No? Y demás Entonces Bueno Lo que te costó más Fue Pero te preguntaba más Mi pregunta iba más A nivel emocional Por eso Por eso decía El que tienes que aguantar O sea ¿Sabes? No tanto por la parte técnica Me interesa más Que me expliques eso A nivel emocional Porque tú has dicho eso ¿No? Al principio Yo iba con todo Pero cuando empecé A escuchar a Alex Ahí tal Entonces A nivel emocional Quiero enfocar esta pregunta Pues literalmente Es una montaña rusa De emociones Alex Porque entras con mucha emoción Y primero Sí Con todo Y después te empiezas A quebrar la cabeza Y no sale nada Y como que te empiezas A desanimar Y tú Ay de verdad No tendré nada Para mostrar O de verdad Esto Y bueno Luego como que vas Viendo un poquito De resultados Y otra vez Está ese pico De decir Bueno Vamos bien Vamos bien Y otra vez ¿No? También obviamente Se puede dar Que otra vez bajen Y sea a lo mejor Constante uno Que otro Que no tengan mucho éxito Y tú bueno A lo mejor Pues suerte O entonces Fiestas como Constantemente En subidas y bajadas Hasta que entiendes Que es un proceso Y como en todo Pues no es lineal ¿No? No es lineal Y sí Al principio La verdad Yo creo que lo que más Me desanimaba Es que a pesar De que de verdad Le ponía muchísimo tiempo Empeño Esfuerzo Y de todo En sacar mi ícono Y en buscar formatos Que me fueran a funcionar Pues tarda O sea No es como que Al principio Y puedes pasártela Ahí un montón de tiempo Viendo formatos diferentes Saber tú Que puedes adaptar A tu contenido Y probablemente Lo que ves Que se viralicen Otras personas Y no te funciona En lo más mínimo Y es algo Medio frustrante Al principio Pero bueno Ya cuando logras Encontrar Algo que te funciona Como que ves la esperanza Y pero ¿Cómo hiciste Para no abandonar? Porque ya te digo La mayoría de personas Abandonan O sea La mayoría de personas Intentan una cosa Y si en poco tiempo Ya no funciona Lo dejan Y tú has seguido ¿No? Hasta tener estos resultados O sea ¿Qué te hizo Seguir, seguir? Mira La verdad Es que yo Desde hace mucho Me creé el hábito De ser muy constante No me gusta Abandonar nada De lo que hago Pero obviamente Pues como todas las personas No salgo con lo que nazcas ¿No? Bueno Si algunas personas Pues son contaditas Entonces Si cuesta mucho trabajo Pero simplemente No permitirte Ni por más deprimida Ni por más Lo que tú quieras Que te sientas Es seguirle Y ok Esto no funcionó Pero a lo mejor otra Y así sean Mil intentos Pues seguirle Entonces Es como mi lema Ahorita no funcionó esto Pero mañana va a funcionar algo Y no me permito No me permito literalmente No hacer las cosas Pero es un hábito Y es un hábito Que se puede crear Entonces pues Más que nada Eso tener en cuenta Es que al final Aquí estamos Trabajando En el marketing ¿No? Musical El conocimiento Para desarrollar Una carrera musical De manera independiente También con pocos recursos Porque La mayoría de artistas Que desarrollo Que están iniciando Lo hacen Sin grandes inversiones En publicidad En tu caso Por ejemplo En tu TikTok No hemos hecho publicidad O sea Es cero cero Inversión en publicidad ¿De qué estaba hablando? De lo emocional Y de cómo No hemos abandonado Vale Eso Que estamos aquí Trabajando todo el marketing Pero la realidad Es que para aplicar Todo lo que Estudiáis Y aprendéis En mesuramiento O los vídeos Que yo estoy publicando En redes sociales Hace falta Que detrás Hay una persona Con cierto Desarrollo personal Para aplicar las cosas Como tú estás diciendo Con disciplina Con paciencia Aguantando Cuando las cosas No va bien Esforzándote Subir los estándares Si algo no funciona Lo mejor Y continúo Con esa Con esa ilusión Con esa Y al final Es eso Que cada persona Trae Yo eso no lo pongo Eso lo pone cada persona Claro Entonces Por eso Que al final Yo lo que os doy Es la información En base a mi experiencia Pero el cantante El cantante Es el que Tiene que tener La paciencia La disciplina Y es el ¿No? Vale Sabes que creo Que es muy importante Ahorita Enfocado tal cual Porque bueno Muchos pueden decir Ah bueno Ya traía el hábito Y que Lo pueden ver Hasta como fácil ¿No? Pero creo que algo Que te puede ayudar Mucho a desarrollarlo Es precisamente Que tu proyecto Te entusiasme Que realmente Es algo que dices Es que yo Si no logro esto No me veo Mi vida No la concibo De otra manera Entonces Si es algo Que te apasiona tanto Y es algo Que te causa Tanta ilusión Conseguirlo Yo creo que es muy difícil Que también lo abandones Entonces Tiene que ser algo Que literalmente Te asuste Pero que te emocione Demasiado De hecho Muchas veces digo yo Si que Si quieres Aprender conmigo Yo te aconsejo Un aconsejo 100% Que sea porque Es tu pasión No por un hobby Porque tu Por un hobby No vas a estar No vas a poner el esfuerzo Que tu le has puesto Si es simplemente Pues venga Vamos a ¿No? Te tiene que apasionar Para aguantar Y que sea algo Tan importante Para ti Que le pongas El esfuerzo Que hay detrás Claro Porque nadie Porque aquí la gente Está viendo ahora Venga Isa Si Estamos diciendo Que le ha costado Pero bueno Tiene casi medio millón Tiene ya vídeos Aquí hay uno de 12 millones Aquí hay otro De 7 Pero la gente No ve lo que hay detrás Porque la gente No ve lo que La gente no vio Por ejemplo El vídeo este Que estabas En la El formato este musical Que estabas En una Bueno Una estética ¿No? Claro Ahí no se ve El público que había Ahí no se ve Si estabas pasando vergüenza Si te estaba costando Pero eso Pero eso es lo que Tú has puesto Has tenido que Digamos Pagar de alguna manera Para tener los resultados Que tienes Exactamente Y eso es lo que la gente No ve Y es lo que Los resultados Se consiguen Haciendo eso Haciendo eso Y teniendo esa actitud ¿No? Que Vale Esta pregunta Siempre la hago A las entrevistas A ver ¿Crees que Habrías pasado Que tenías Menos de 100 100 seguidores En TikTok Cuando entraste a mi servicio? ¿Crees que habías pasado De menos de 100 seguidores A 420.000 seguidores Sin estar dentro De mi servicio de asesoramiento? No Ni de chiste No Eso si lo puedo contestar 100% Y de hecho Algo que aprendí Contigo Es cuando quieras Mejorar en algo Paga por alguien Que ya sabe hacer Literalmente O sea Uno lo puede hacer Por su cuenta Y si lo puedes hacer Con el método De aprueba y error Y probablemente Lo llegues a conseguir En algún momento Pero todo ese tiempo De todo Todo lo que La cajeteaste Vas a perder Muchísimo tiempo Valioso Que puedes hacer Con alguien Que ya te dé Esos conocimientos Entonces 100% No Es que al final Yo siempre digo El servicio que yo doy Lo doy Más en mi experiencia Si yo hace 3 años Si yo hace 3 años 4 años Cometí un error Con un cantante Yo a día de hoy Ya te digo Oye Eso No funciona Claro Eso es lo que tú dices Y no crees Si en el caso En el que No estuvieras En mi servicio De asesoramiento Y lo hubieras hecho Por prueba y error ¿Cuánto tiempo No crees que habrías tardado? Ay no Pues te estoy diciendo Que en YouTube Tarde 7 años Ahora imagínate No es que Yo con eso estoy De verdad Impresionadísima Lo que es tener Realmente Un método Comprobado Porque la verdad Es que también Y ahí no es por Echar de flores Así porque Luego se le va a subir A la cabeza Pero de verdad Es que hay muchísimas Personas que te venden Un montón de cosas De que Si No sé Resultados impresionantes Y luego te vas Y realmente no tiene Ni cómo demostrarte Que su método funciona Entonces aquí Bueno Tú ya puedes Mostrar Y si a lo mejor Al principio Puede causar Como desconfianza De decir Ay a lo mejor Pagar un bot Si es como Lo que están utilizando Pero no Literalmente no Es que a veces Pienso Creo que no debería Enseñar Si tengo un cliente Con 5 millones Creo que no debería Enseñarlo Porque a lo mejor La gente lo ve Como algo demasiado Imposible ¿Sabes? Tal vez sí Porque como Vienes literalmente Bueno en mi caso Yo venía de Prácticamente de cero Porque yo TikTok prácticamente No lo movía Y cuando lo empecé A mover Era totalmente Sin ningún tipo De estrategia De método De nada Y los videos No me llegaban Ni a 200 vistas O sea ya un video De 200 vistas Era bueno Entonces Puede que asuste Pero la verdad Al mismo tiempo Si te mete Como la espinita Ay mi mente Y si es verdad Y si esto Porque no creo Que tampoco Nadie le llame La atención Decir a uno Ay consiguió 100 mil suscriptores En no sé cuántos meses ¿No? A lo mejor No sería tan Llamativo Sí, sí, sí Pero si es posible Pero bueno También O sea Tengo artistas Por ejemplo Los más grandes Que he desarrollado Como Cosa Loca Que realmente Hemos publicado Más de 1800 vídeos Y si tú haces Una media de visitas Por vídeo Supera el millón Entonces Eso Ni puede ser comprado Ni puede ser en publicidad Es imposible O sea ¿Cómo vas a hacer? Si tienes 1800 vídeos Y la media supera el millón Estás diciendo Que tienes más de Un billón de visitas Es imposible O sea Serían muchos millones O sea Es imposible Pagar un billón En visitas Aunque sean compradas Es imposible Es imposible Son millones De dólares Es imposible No tiene ningún sentido Pero bueno Obviamente gente Un chico de 15 años Que no tiene ni idea Te va a decir Pues sí, sí has comprado Bueno Sí, sí, claro Porque hablas Del desconocimiento Claro Pero bueno También en internet Está todo el mundo Si hay un chico De 15 años O 10 años Que está comentando Pues normal Ese tipo de cosas Te quería preguntar Antes de entrar En asesoramiento Tú no habías estudiado Marketing musical No habías hecho Ningún tipo de formación O algún tipo de asesoramiento No Había hecho cursos Pero literalmente De los que te comento Que te metes Y que son gratuitos Como para traer A la venta Literalmente Y sí había visto Cosas que Que son útiles Pero sinceramente Ninguna Como para decir Ay, esto me cambió La vida Y gracias a esto Pues no La verdad no O sea, iba desde Prácticamente desde cero Y después de aprender todo Ya No solo aprenderlo La teoría Sino ya de aplicarlo O sea, realmente Todo lo que has aprendido Conmigo ¿Te has sorprendido? ¿Pensabas que había cosas Que no No sé Como que te han sorprendido O como Ahora que ya tienes O sea, ahora que ya has aprendido Mucho ¿No? Todo Todo me ha sorprendido Alex O sea, literalmente Te digo que al principio Yo decía De verdad A lo mejor no está tan bien De esos cabales Este chaval Esto no tiene sentido Porque de verdad Eran cosas De repente Como muy extremas Que yo oía Y yo ¿En serio Cómo eso va a poder Retener al público? Como que Shut up Entonces Sí, me ha sorprendido Muchísimo Y Pero además O sea, bueno Vamos siendo sinceros Habré aprendido Algunas cosas Y más o menos Voy viendo lo que me funciona Pero sinceramente Todavía hasta el día de hoy Obviamente surgen muchas dudas Por eso continúo En la asesoría No es como que días Ay, bueno Ya lo estoy consiguiendo Déjame salgo Y ya Porque estoy seguro Que Nos iríamos en picada O sea, es que cada O sea Cada O sea Cada punto Necesitas Te surgen problemas diferentes Claro O sea, una cosa Es lo que necesitas saber Para conseguir una cosa Yo que sé Tus primeros 100.000 seguidores A lo mejor Para llegar al millón Y tener una media ya De 200.000 Y necesitas otra información Y cuando empiezas A lanzar tu música Necesitas otra información Y o sea Te van surgiendo Cada vez problemas mayores Claro Exacto Totalmente Y aparte Cuando empiezas Te centras en el crecimiento Pero cuando Tienes ya muchos números Hay que darle mucha prioridad A sostener eso Exacto Eso Y sostener eso requiere del mismo trabajo Que tienes que ponerle para crecer Que es mucho trabajo Porque Sostener una cosa grande De muchos millones De visitas Pues A veces cuesta más En realidad Claro Es un trabajo Fuerte Bueno entonces Te sorprendió todo Todo lo que te decía Hay cosas que no Había cosas Que a lo mejor No te las creías Hasta que las probaste Sí Pero aparte Todavía O sea Hasta el día de hoy Yo te digo Puedo pensar Que voy a poner Un mega gancho En algún video O algo Y cuando tú me lo revisas Seguís unos ganchos Entonces así como Que todavía Tengo mucho Que aprender Y pues obviamente Sirve Estar ahí Que ahora Por supuesto Es que Es muy difícil O sea Hay mucha información Pero es como todo O sea Difícil es una cosa Cuando aún no eres Un experto en ella ¿No? Claro Pero cuando controlas De algo Controlas de algo Por ejemplo Tú ahora mismo Hacer un video De cien mil visitas Para ti no es algo Fácilmente Ya lo puedes hacer Ya sabes La estructura Ya sabes O sea Pero eso Hay mucha información Vale Otra pregunta Otra pregunta ¿Qué podrías destacar De mi asesoramiento? ¿Qué es a mejor Lo que destacaría? ¿Lo que más te ha gustado? Bueno Lo que más te ha gustado No porque sigues Hablo como si ya no estuvieras Sigues estando Ya me estás corriendo Alic ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿O dónde ves que Has aprovechado más Bueno Estás aprovechando más Yo creo Que lo que Literalmente Hace la diferencia Bueno En mi punto de vista Es precisamente El asesoramiento Personalizado Bueno Grupal Pero Pero que pueda Realmente Platicarlo directamente Contigo Porque ahorita La gran mayoría De cursos O de Asesorías Que dan No son personales O sea Tú bajas El curso Y pues verlo estudiando Y conforme tú Vaya estudiando Pues ahí te vas resolviendo Las dudas Pero Aunque tengan Por ejemplo De repente A lo mejor Con quien te puedas Contactar por correo Y demás No es lo mismo Que las dudas Que te vayan surgiendo En el momento Eso Para mí Es lo que hace La gran diferencia Claro Porque en mi servicio Tenéis por un lado El curso Pero luego está El asesoramiento En directo Porque al final Mi experiencia Es algo Complejo De aprender Desde cero Que si no tienes Una persona Que te diga Cómo aplicarlo A tu proyecto Concreto O sea Va a ser difícil Porque aunque te expliquen La base Vale Pero tienes que aplicar Eso a tu proyecto Y a mejor tú Haces rap O haces otro estilo O vas a un proyecto Diferente Entonces hay que aplicarlo A tu proyecto O sea No es Entonces Por eso yo doy servicio Cada proyecto es diferente Claro Y las sesiones Por ejemplo Tú me enseñas vídeos Y yo te digo Como antes has dicho Ese vídeo No acaba de estar bien Hay que mejorarlo O Isa A este formato No Alex No lo hago Luego lo hace Y 7 millones Ahí Eso Creo que ahí está Si la verdad Yo creo que Si nada más Dieras la asesoría Aún incluso Que no tuvieras Lo del curso Yo creo que nada más Por eso yo la pagaba Porque es lo que más Desquita Yo doy el curso Para que cuando las personas Vengan a la asesoría Ya tengan un conocimiento Ah claro Pues es que sacas todo Claro Porque Porque si no O sea Si yo estoy explicando Cosas básicas A la gente Estamos perdiendo el tiempo Claro Porque eso lo puedes aprender En el curso Por eso lo hago así Para que la gente Ya sea una sesión De gente Que tienen conocimiento No sea algo tan básico Como Enciende tu Módulo Instala la aplicación De Watt No y de hecho Lo notas Porque se nota mucho Cuando una persona Como que ni siquiera Le avanzó en el curso Porque hace las mismas preguntas De lo que ya Plasmaste en los videos ¿No? Pero me refiero a que De verdad O sea Lo que se paga Está como muy bien desquitado Sí, sí O sea realmente Lo que se paga Es el servicio en directo Conmigo Para que yo te esté asesorando Claro Todo lo otro Pues es el extra ¿No? De Vale Eh ¿Qué más preguntas? Cuéntanos Ahora Porque bueno Normalmente Casi todos los cantantes Que asesoro Hacemos la misma estrategia Que es Creamos marca artística Empezamos a crear En redes sociales Conseguimos Un buen público Felizamos Y luego lanzamos la música ¿Vale? Pues contigo Estamos en el proceso Ya Bueno, intermedio De que ya tenemos 400.000 seguidores Ya estás haciendo Millones Entonces ahora te pregunto ¿No? ¿Cuál es el siguiente paso Que Que vas a dar? Pues ya Lanzar música Ya literalmente Arriesgarme Animarme Vale Realmente Porque hay Siempre hay La gente O sea cuando hago directos Por ejemplo En Youtube O en redes sociales La gente que a mejor Bueno Que no No conoce mi O sea no ve mis vídeos Y tal Siempre me preguntan Alex Tengo cero seguidores Voy a lanzar mi canción ¿Qué hago? Y yo les digo Lo que tienes que hacer primero Es esperarte Esperarte Porque Si ahora mismo Isa Lanza la canción Y hace una buena estrategia Puede conseguir Fácilmente Buenos números En su videoclip ¿Por qué? Porque es que ya tiene Una base de seguidores Y ya está haciendo Cientos de visitas Incluso Semanalmente Un millón Está haciendo Entonces ya tiene Una capacidad Para poder Producir a su música Pero si Isa Antes de entrar A mi servicio Con los 100 seguidores Saca la canción Pues no No tienes ni manera O sea es que Es imposible Como no pagas publicidad Entonces ya Ya te vas a A poner Con eso Con el lanzamiento Pues de hecho Quiero lanzar La otra estrategia Que me has dicho Que realmente Pues Con un canal musical Es lo que Es lo que planeo También Pero si Ya quiero Empezar a lanzar música Piensa Que hay una persona ¿Vale? Que imagínate Acaba de Entrar a mi canal De YouTube O sea no conoce Nada de lo que yo Explico Y te ve Esta entrevista Y dice Mira Isa Tenía 100 seguidores Ahora 10 de 400 mil Una media de más De 150 mil Visitas al día Ya virales Con 7 millones ¿Qué le dirías A esa persona Para En general ¿Qué le dirías Para Porque ella Esa persona Quedará a estar Con los números Que tú tienes ¿Qué consejos Le darías Más generales Bueno Lo que quieras Los específicos Lo que tú quieras Que dispare Y luego apunte O sea Que no se la piense Literalmente Que dispare Y luego apunte A veces Nos pensamos demasiado En hacer las cosas Precisamente Porque nos contemplamos Ay realmente Valdrá la pena Y es que si no Y es que Y él es que Es que Es que Y nada más Te mete más dudas Más dudas Y estás perdiendo tiempo Que realmente O sea Lo vas a ver Simplemente Comienzas a ver La estructura Y se te empieza A aclarar el cerebro Como que Ah bueno Ok Como que No fue mala elección La que hice Y conforme vas viendo Resultados Dices Esa es la mejor Invención que pude haber hecho Sí Entonces Sí que no te la pienses O sea Que si es tu sueño Vayas a por ello Y Y también Fórmate Porque Te lo he dicho Isa Es que al final Quieras lo que quieras conseguir Tienes que ir con alguien Que ya tenga ese conocimiento Que ya lo haya hecho Para que te ayude Y lo hagas mucho más rápido Es que Sea lo que sea O sea Cualquier cosa quieras aprender Si vas con alguien Que ya tiene esa experiencia Te va a poder ayudar ¿No? Y Isa Vamos a hablar ahí De los sueños ¿No? Realmente ¿Dónde a ti te gustaría Llegar con tu proyecto? ¿Cómo ¿Cómo quieres enfocar eso? A las estrellas No Yo sí Mira Yo la verdad Te puedo decir Soy muy ambiciosa Con mis proyectos Y Pues Literalmente Esa es la base Del éxito O por lo menos De conseguir cosas Porque si tú dices Bueno Me voy a poner una meta realista Tu meta realista Va a quedar en mucho menos de eso Entonces Apúntale siempre A mucho más alto Para que llegues Más o menos A lo que te imaginas O más alto ¿No? Entonces Sí, ahora Mira Te pongo un ejemplo Yo antes En algún momento Cuando comencé en YouTube En TikTok Ni siquiera lo contemplaba Porque no lo moví nunca Ni tenía estrategia Ni nada Igual llegué a ser virales Y lo creí posible Hasta que no haces algo Es que se te desbloquea Eso de decir Ay, sí puedo ¿No? Cuando empiezas a ver resultados Es cuando empiezas a Percatarte Que las cosas son posibles Y te empiezas a emocionar Entonces Con el progreso Es que viene la felicidad Porque todo el mundo Literalmente dice Ay, es que ya cuando tenga esto Sí, pero es que si no trabajas No vas a llegar a eso Correcto Es decir Cuando empiezas a ver Esos pequeños pasos Y empiezas a ver Esos resultados Eso te hace creer Que es posible Porque estás viendo Ya los resultados Claro Y sí O sea, estoy contigo Que tú eres Quien tienes que dar El primer paso No es nadie más No Porque eres tú El que te tienes que demostrar Que eres capaz De ponerte De ponerte a ello ¿No? Claro Y de hacer las cosas Porque aunque una persona Decida tomar Tu asesoría Por ejemplo De nada va a servir Que tú le des Todos tus conocimientos Y que le expliques Con manzanas y peritas Y con lo que tú quieras Si al fin y al cabo No va a hacer nada No va a mover un dedo ¿No? Y espera que tú Le estés haciendo Como que las cosas Pues no O sea, te están diciendo Cómo hacerlo Te están diciendo Cómo pescar Ahora tú ve Y inténtale Porque es lo que Y muchos no Es lo que esperan También Yo lo que hago Es eso Asesoramiento Enseñaros En mi experiencia Pero O sea, este Casi medio millón Es de Es de Isa ¿Sabes? O sea, es De su trabajo Ella es la que Se ha puesto a hacer el vídeo Cuando a mejor No lo había claro Pero lo ha hecho Con miedo Y ahí está Y tiene los resultados Que tiene ahora Porque ha hecho Ha dado Ha pagado ese precio No Ha esforzado Para hacer todo eso Porque la exposición No, no O sea, no es fácil ¿No? Por cierto ¿No te he preguntado El tema de haters y tal? Ah, no Se abundan Es otra cosa Con la que se tiene Que lidiar todos los días Bueno Lidiar Por decirlo Porque la verdad Llega un punto En el que Te sirve Como indicador O por lo menos Uno tiene que verlo De esa manera Si la gente No habla mal de ti Es que no les estás causando Ni tocando Ningún punto sensible Y eso es malo ¿Sí? Entonces Mientras más personas Tengas que te estén criticando Que estén hablando de ti A veces hasta de lo más absurdo Preocúpate Y pues No tomártelo personal Literalmente Claro Porque lo que trabajamos Nosotros en la marca artística Es eso Crear una marca Es decir Crear Una Unos valores Crear una esencia artística Pero esa esencia Esos valores Tienen que conectar Con los valores De otras personas Totalmente Si tú Muestras tu valor Hay gente que le va a molestar Tus valores Porque ellos tienen otros ¿Correcto? Claro Totalmente Cuando tú muestras Quien tú eres La gente que no es como tú Se va a sentir ofendida Porque no conecta Tus valores Y es ahí Y es ahí donde está Alguna parte del hate Y otros Bueno la mayoría Obviamente Pues gente que Que tiene problemas Bastante graves Pero Al final Para mí es lo más importante Que estamos hablando antes Que es El desarrollo personal Cuando una persona Tiene Una autoestima Me gusta Hay una metáfora Que de hecho Puede ser un directo Que es Tu autoestima por ejemplo Es como un vaso lleno De agua Si tu vaso está lleno de agua Y alguien viene A A tirar Algo en tu vaso Si tu vaso está lleno No No hay nada No puede No puede No puede entrar Nada Porque tu vaso ya está lleno Entonces Yo Entonces no me afecta Lo que los demás digan Porque yo ya Ya estoy lleno De autoestima Pero claro Si tú Si tú vas con un vaso vacío Y te vienen a tirar Algo Te va a influir Te va a influir todo Porque tú no tienes Ese amor propio No tienes esa autoestima Entonces te afecta Lo que dicen los demás Porque tú no tienes Tú no te estás validando A ti mismo Estás Dejando Que Que te valíen los demás Exactamente Y eso es lo peor Porque nunca vas a poder Llenar Tu amor propio Con amor externo Y con lo que realmente quieres O sea Que es lo que tú Tú que no Que los demás quieren para ti Fíjate que Tocaste el punto Preciso Que hace rato No te lo dije Creo que es lo que más Me ha ayudado Yo desde que comencé En redes sociales Y demás Siempre he sido Como muy Bueno En general En mi vida Soy como muy ¿Cómo te diré? Muy reservada ¿No? No es como que Le ande platicando Mi vida A cualquier persona Y demás Realmente tengo que tener Mucha confianza Y demás Y el ser Tan hermética También de cierta manera Te hace Ante los ojos De los demás Como una persona Inalcanzable Poco realista No sé de qué manera Explicarlo Pero no muy creíble Tu persona ¿No? Hasta en el momento En el que tú me planteabas Es que tienes que contar Una historia Que pueda conectar Con las personas Algo que te identifique Y te separe De todos los demás Hasta ahí La gente va a poder ver Algo diferente en ti Y no lo entendía Muy bien al momento Porque decía ¿Pero es que para qué Tengo que exhibir mi vida? ¿Para qué tengo que exhibir Mis sentimientos? Y demás Pues sí Si hace toda la diferencia Literalmente Porque te ven como Una persona humana Con una persona Que tiene errores Con una persona Que la riega Y si sigues adelante Al contrario Con lo que tú ya La regaste Puedes ayudar A otras personas Entonces Ese es el punto Que sí tocaste Que creo que Indispensable Tú has visto eso La diferencia De crear contenido Por decirlo De alguna manera Más superficial O sin mostrarte Cosas más tuyas Y luego Cuando lo has hecho ¿No? Has visto diferencia ¿No? En comentarios O seguidores De manera técnica Y de manera Real ¿No? Porque Es que no está peleado Uno con otro Y es lo que yo No entendía O sea Realmente Tú puedes tener Un amplio conocimiento Sobre algo Y lo puedes compartir Así tal cual El tecnicismo Y la gente Te va a seguir Por eso Decir Ahí está Conoce mucho Sobre tal tema Pues qué padre Y hasta ahí Pero el día Que te vean Tú no van a tener Ningún tipo De admiración Por ti Esa es la realidad ¿No? Fuera del conocimiento Que puedas brindarles Y ahora yo veo Que tú puedes Inspirar a una persona En base a lo que Ya has vivido Y a lo que has superado Porque tú no sabes A lo mejor Otra persona Que está allá afuera Y que te está viendo Está pasando Por lo que tú Ya pasaste Y le puedes ayudar A superar eso Entonces yo eso Todavía hace un tiempo No lo entendía Es que también Eso es muy difícil Porque también Hay mucha gente Que entra en asesoramiento Ya viene con unas creencias Con unas ideas Como a mejor La que tú Tenías Que En mi experiencia Hay que cambiarlas Para que funcionen Totalmente Eso es muy difícil Porque tienes que Intentar explicar A la persona Que eso Debe cambiarlo Si realmente Quiere que funcione Pero eso es algo Muy difícil Sí porque Tienes que estar abierta A eso Claro Pero hay personas Que son ya Con sus creencias No, no Esto es así Yo creo en esto Y aunque tú me digas Aunque tú me demuestres Que hay que cambiarlo Para conseguir los resultados No lo voy a hacer No lo voy a hacer Entonces luego a mejor No Si luego Claro Es que si luego No te funciona Pues es obvio Porque si no estás haciendo Lo que hay que hacer Es imposible que te funcione Claro Totalmente Pero es difícil ¿No? Y tú ¿Cómo que cambiaste Esa creencia? ¿Cómo que lo viste así De otra manera? Mira Aquí voy a contar algo Que literalmente Ni siquiera lo he contado En mi plataforma Alex Te estoy dando exclusividad Me impulsaste a hacer eso Y por eso Hay que dar aquí Mira Me di cuenta Literalmente Para mí En cuestión de Todo lo que ha pasado De la pandemia Y demás Para mí fue Como un parteaguas Y estoy segura Que para todo el mundo Evidentemente Pero a pesar De que fue algo Muy malo Y terrible Para el mundo Literalmente Yo lo siento Como O sea Yo lo digo Bendita pandemia Porque a mí Me hizo despertar En muchísimas cosas O sea Yo te puedo decir Que hasta antes De la pandemia Literalmente Me podrías ver Como otra persona Muy diferente En la pandemia Fue que a mí Me comenzó otra vez A llamar la atención Leer Tratar de superar Todo lo que pudiera Agarré claridad En qué es lo que Realmente quería Continuar Y fue cuando Decidí que quería Retomar la música Por algo Lo había estudiado Como carrera Por algo Elegí eso Y pues a través De leer Sobre Precisamente mucho Sobre desarrollo Y crecimiento personal Entendí varias cosas Que literalmente Hay que aprender A desaprender O sea Tienes que estar abierto A que alguien te diga No mira Es que esto Y escucharle A lo mejor No es tu creencia Ni es en lo que Estás de acuerdo Ni mucho menos Pero estar abierto A escuchar Y a decir Ok No lo había visto Desde ese punto de vista Pero Hay que intentarlo Y a no cerrarte Creo que es lo más difícil Entonces A raíz de ahí Creo que eso Me resumbaba mucho Lo que me decías Inténtalo Inténtalo Y es que si no lo intento No me voy a dar cuenta O sea Que al final Te convencí De alguna manera ¿No? Sí Pero bueno Al final Pues mira Al final Bueno Eso es un punto Muy importante Para tener los números Que tienes Y ya Tú lo estás diciendo ahora O sea Últimas palabras Que quieras decir A alguien que nos esté escuchando O No sé O a tuyo del futuro O no sé Pues simplemente Compartirles Mi experiencia Para que la tomen Porque Sí la verdad Es que Que no duden O sea Si tienen duda Que lo intenten No pierdan nada Literalmente Puede que Pierdan a lo mejor Unos meses De inversión Porque eso es lo que es Y si al final Pues no les gusta Siempre tienen la opción De salirse ¿No? Pero lo habrán intentado No se habrán quedado Como que con la duda De decir Ay si sí Hubiera ido Y créanme De verdad Que se van a ahorrar Muchísimo tiempo Muy valioso Tiempo que pueden utilizar Para ya Tener un crecimiento En sus redes Y pues comenzar A trabajar En lo que realmente Quieren ¿No? Entonces Y a mí la verdad Me hubiera gustado mucho Tener Como este enfoque Hace años Y probablemente Desde hace mucho tiempo Hubiera hecho Muchas cosas más En redes sociales Entonces Ya ahora Por ejemplo Cuando veo que algo Vale la pena Ni me la pienso Ojalá Bueno Pero el pasado Pasado está No se puede cambiar Exacto Pero hay que invertir En uno O sea Todo lo que es en uno Y en crecimiento Es inversión No es pérdida Entonces Que ni se la piensen La verdad Correcto Y me ha faltado Hacerte una pregunta Que era En asesoramiento Pues hay compañeros Tuyos Que algunos Llevan más tiempo Conmigo Con lo cual Tienen ya más seguidores Y más números Y otros menos ¿Cómo tú? Porque las sesiones Las hacemos grupales Son grupos reducidos Para como tú dices Poder A cada uno Corregir Los vídeos O Personalizar A cada proyecto ¿No? Que eso Siempre Las sesiones Tú me enseñas Los vídeos Yo te digo Oye Isa Esto de aquí Hay que cambiarlo Falta esto Isa Tienes que cambiar Esa creencia Porque si no No va a funcionar Esto Si no No va a funcionar Y el tema De Porque cuando tú entraste Creo que Chanta ya estaba ¿No? Ya estaba Chanta Ya Sí ya Mucho antes El tema de tener Compañeros Así con más números Y demás Para ti Eso Es como una motivación Eso Lo veías como O sea Esta gente Ya está más arriba Y tal ¿Cómo lo llevas eso? ¿Te motivó? Creo que Tuve las dos Digo Hay que ser sinceros Y como que De repente Al principio Decía ¡Chin! Cuánto ha trabajado En hacer esto Y como que te la piensas Y a lo mejor Mucho tiempo ¿No? Pero también Está el otro punto Que te pican Como el orgullo De decir Bueno Si él pudo Yo también puedo ¿No? Si trabajo Por ello Why not Entonces Sí Creo que tuve Como que Los dos polos Pero me quedé Con el bueno Entonces Sí me inspiraba En decir Mira No Claro que Lo consiguió Con trabajo Y demás Y aparte Fue donde Viviendo También Que Viviendo Donde Donde Pues dices Vale Ahora Ahora me lo creo Voy a hacerlo Porque Es una prueba De que funciona ¿Sabes? Exacto O sea Eso me gusta Porque Es todo Tanta información Tantas cosas Que hay que arriesgar Algo Entonces Yo también puedo Trabajar Por hacerlo Pero también Vi la otra El otro lado De la moneda Y era de que De repente También él te decía Sabes que ahorita Me siento perdido Ahorita Mis videos No funcionan Entonces como que Te muestra Ese lado Realista Que probablemente No puedes ver Por fuera Y decir Fíjate O sea Ya casi Con un millón De seguidores Y también De repente Pues llega A esa meseta ¿No? De que no hay crecimiento Y ni para arriba Ni para abajo O incluso También bajadas Y tienes que agarrar Otra vez Como que el bolito Entonces te das cuenta Que es algo realista O sea Ya es cuando entras Y dices Ay bueno No hay fórmulas Mágicas Tienes que seguirle Para mantenerlo Lo que decíamos Y no nomás De decir Ay ya llegué Y Y luego otra vez Paso en decadencia Pues no No sé si O sea Bueno Ya sabes Que el Bueno Que los O sea Los seguidores En TikTok Ya sabes Que es Relativo Bueno No voy a dar Aquí información Porque esa información No 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 Que se me toma Que la vean Sí Es exclusiva Esas cosas No las vamos a contar aquí Quiero decirte Que si quieres ir Al 100% Quiero que sepas Que tienes Mi servicio De asesoramiento Un servicio Donde te voy a ayudar A desarrollar Tu carrera musical En base a mi experiencia Con artistas como Cosa Loca Que lo he pasado De cero A más de 7 millones De seguidores O Ani Ani Que le ha pasado De cero A más de 3 millones Y medio En TikTok Así que si quieres Que yo te ayude A desarrollar Tu carrera musical Ya sabes En la descripción Todo lo que quieras Para que yo pueda revisarlo Y para ir al 100% Con tu carrera musical Así que ya sabes Puedes acceder Porque es online Así que no importa De que país seas Así que accede En la descripción Y en el primer comentario Tienes toda la información Y ahora puedes acceder A la lista de reproducción Con el paso a paso Para poder desarrollar Tu carrera musical Además En el primer video de la lista Vas a poder descargar El método ALT Que es el método Que yo he creado Y he aplicado en cantantes Y hemos conseguido Millones de seguidores Así que ahora te toca a ti Así que accede ya A la lista de reproducción También te he dejado Un regalo en el primer comentario Así que aquí está ya En el primer comentario Y no te voy a dejar de este mundo Sin intentarlo Yo creo en ti Así que suscríbete Y activa la campanita Y ve al siguiente video Que te va a ayudar A desarrollar tu carrera musical Emprendedor y emprendedor musical ¡Vámonos!